Inmunidad sólida, base de la jornada de trabajo que se organizó en Ambeg la Piedad. El haber decidido plantear un congreso con este tema no es una decisión de hoy, sobre todo ahora con la nueva tendencia que reclama el consumidor en cuanto a que tengamos que utilizar menos antibióticos. Con 13 conferencias técnico-científicas en dos días de trabajos, el responsable del Comité Científico de la Asociación nos platicó las acciones que desde la asociación impulsan para potenciar la producción porcícola a nivel regional. Seguramente estamos alcanzando alrededor de los 70 mil vientres aproximadamente. Lo más importante de ello es que estos crecimientos que se han dado ya han sido con instalaciones de la nueva generación, con la nueva tecnología y esto nos está permitiendo producir mejor. En entrevista para Porcicultura.com en el desarrollo del evento, el médico Rodolfo Marín resaltó además que Michoacán, pese a no tener los números de producción que registra Yucatán o Jalisco, trabajan fuertemente en parámetros de calidad en la carne. Es evidente que el pensar que tengan que invertir para tener una mayor rentabilidad, pero no solo eso, una mejor calidad de la carne es imprescindible y esta es la tarea de hoy. El tema de la inmunidad hizo perfecta sinergia con los recientes brotes de peste porcina africana que se han suscitado en la porcicultura y desde la AMBEC La Piedad celebran las acciones preventivas que se han tomado en nuestro país. El tener una muy buena inmunidad, definitivamente si la acompañamos con nuestros procesos de bioseguridad y todas las reglas sanitarias, AMBEC Nacional ha solicitado al gobierno, estoy seguro que no vamos a tener este tipo de problema. ¿Con charlas elaboradas específicamente para el cartel de este año? Para nosotros como AMBEC La Piedad era y es determinante que nuestro congreso tenga que ser 100% científico. Tengo el placer de decir que las pláticas que se comprometieron fue desarrollada específicamente para nuestro evento. La AMBEC La Piedad registró una asistencia que se acercó a los 300 congresistas y además el foro de este año tuvo la particularidad de estar íntimamente relacionado con la avicultura. Estoy convencido que tenemos que aplicar mucho de las bases inmunológicas que se han estado desarrollando en el medio avícola y que hoy estamos en la mejor de las oportunidades de hacerlo en el medio porcino, no tengo la menor duda. Y visto desde otra arista, el congreso convocó a un gran número de empresas que contribuyen para que la porcicultura nacional esté ubicada en el noveno lugar en producción de carne a nivel mundial. Si podemos ver no existe una sola imagen. Esto es maravilloso porque encontrar esta multiplicidad de ofrecimientos de la industria, de especializaciones, pues realmente para nosotros es un halago. El evento de este año que reconoció al doctor José Jesús Mora Enríquez permitió dejar en claro que uno de los objetivos de la asociación es la capacitación y la difusión de conocimiento. Entonces creo que esta combinación hace una magia con lo que nosotros queremos y que es difundir el conocimiento a todos los niveles. Amigos de Porcicultura.com Los dejamos con el mensaje final que se envía desde el Comité Científico en relación a buscar nuevas alternativas de producción en favor de una porcicultura cada vez más integrada. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. Tenemos que pensar en las nuevas alternativas de producción y eso es lo que queremos desde Ambeck La Piedad, que la porcicultura nacional crezca bajo esas bases y que las están obligando también a que produzcan no cerdos, sino que produzcan carne de calidad. Ese es el mensaje que nosotros como Ambeck La Piedad estamos dando al resto del país.